Entonces esta prende sola wey, verdad? Pero como va a prender sola wey? Esta raro wey, si porque? Esta raro eso? Osea como prende en lo oscuro wey? Bueno, pero si, pero... Pero según según así como veo yo es para cuando no haya luz, verdad? Que se va con que se va la luz y que prende la sola, pero es de luz! A ver agármelo a ver si trae bien No es que tiene un sensorcito, pero... Solo chamele con que se toda malσciencia Para definitivamente Cuando vamos mirando